Dios Mamma mia chaval El daño chaval Vale let's go, se viene chavales Anisita Eh, porque? Pues porque esta absurda Bueno a ver Esta absurda Lo que esta absurdo gente es El playstyle vale El playstyle de Cojo a un tío, le meto todo el combo y le mando a cuenca Vale, me explico no? Eso es lo que esta roto realmente Porque joe gente Es que hay unos guansoteos De locos, de loquisimos Vale vamos a pillar eco de ludel Y luego vamos viendo Me lo recomienda no? A ver esto lo podemos pillar también en plan Pero no tiene sentido pillar esto En realidad, sabes porque no? Porque tu lo que quieres Es meterle el combo a un tío Reventarlo y esto es como A lo largo del tiempo hacerle daño Que irá bien con Ani Igualmente vale? Pero es como Mejor reventar a un tío Y a tomar por saco, sabes? Vale vamos contra una Diana eh Ojito Osea Esta partida va a ser Básicamente A ver si Le guansoteo o no De hecho El campeón Gente Ahora mismo es A ver si le guansoteo o no Voy a desgastarle un poquito Así en plan de freeze Muy buena jerba 10 de 10 Vale gente Importante Con Con Ani El tema es Eh Wansotear Matar a los minions Con la Q Te regenera el maná Vale? Puedes utilizarlo en plan Como si fuese en Asus Vale Vaya Que pasa? Si fallas el minion Como llevo yo Dos seguidos Pues la estas liando Parda no? Debería ponerme más cerca del minion Sabes? Para no fallarlo Pero claro También hay que tener cuidado De este pavo Lol Se lo paro todo El puto escudo Pero todo No quiero que se me meta La oleada bajo torre Vale? De hecho Una cosa importante Gente Bueno La cosa más importante Con Ani Es el tema De las cargas De la pasiva Vale? Para meter el stun Cada habilidad Te da una carga Vale? Cuando llegas a A 4 Que lo veis Lo podéis ver Abajo O en mi barra de vida Vale? Justo debajo De la barra Se ve Quiero pegarle Ahí estamos Eso es lo que quería Gente Bueno que de hecho Uff Estoy fallando la W Gente Como no falle la W Voy a full eh Chavales Daos cuenta que Quitarle mitad de vida Es worth O sea Vamos con cosecha oscura Lo suyo es ir Con Thunderlord ¿Vale? Para un combo Más tocho Pero Daos cuenta Que La cosecha oscura Ahora mismo No es más tocho El combo Pero lo será Cuando Hayamos Reventado A 7 tíos Después de suicidarnos O sea Joder 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 Loco Es que Eres tontito De verdad Le quito Menos uno eh Con la W Una Digo una pinga Pero bueno Se me ha flaseado En la puta cara Literal Te calientas eh Bueno no se Ojo Una Q ahí De locos No se si va a poder Vale Pues Y le regalas Una kill La madre que te pario Carita triste Me cago en tu puta vida Me cago en tu puta vida Carita triste Pero de pelotas Dice Sorry Bueno no pasa nada Chavales Nos hemos muerto una vez Ganquito del jungla Es lo que hay Voy a forzar Aquí un poco eh Creo que se va a posear De vuelta Porque hay mucho más Minions suyos Que míos Así que Voy a autoatacar A los minions Y ya está gente Si es que en verdad Para que voy a gastar La Q si no hace falta Pues eso gente La Q Bueno en realidad Es que Ani Chavales Se nota Campeón antiguo No tiene mucho La verdad Lo único un poco más difícil Bueno Con más cosas Es la E Que se la han cambiado Se la han cambiado Un huevo a veces Sinceramente Pero un huevo Y A ver La Q Le tiras el mojón La W Es un mojón Pero en plan en cono Luego la E Es un escudo Que te lo pones a ti Y a un aliado Se lo puedes tirar también Vale Te lo pones a los dos Y repeles el daño Vale O sea Te pegan Y el enemigo Recibe daño Si te pegan Vale Eso es Tío Estoy fallando Todas las W Soy lamentable El tío se está moviendo bien Pero Joder Espabila Jerba Tío Por favor Por favor Espabila Jerba Tío Please Tengo que pusear un poco aquí Vale Por eso tiro esa W Gente Para pusear Y que no se me meta Tan a saco la oleada Que se ha metido igual Pero bueno Conforme vayamos Mira gente Ya tenemos ulti Cuidado Buah Buah Le regalo una kill La hace al Ah no Está aquí Cuando le pego Se regenera vida Es una runa eso ¿No? Dios La acabé Voy a full ¿Eh bro? ¿O qué? Tengo ulti Vale Golpeo Con el autoataque Porque no quiero perder el stun A ver si entra este tío Joder La E nota velocidad de movimiento ¿Vale? Bien 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 No me la lleve yo Vaya mierda ¿Dónde está el oso tío? Ven oso Puseamos rápido ¿Vale? Gente No tiene de P ni nada El oso chavales Ayuda un huevo A pusear O sea utilizarlo En caso de que lo tiréis Pues mirad ¿Veis que se ve Más o menos El área Lo veis ¿No? Pégale oso Que yo me voy Ojo eh Yo creo que podría haber pillado aquí Bastantes flaquitas eh En verdad No me la quiero jugar A morirme Eh Vamos bien eh chavales Vamos bien Con lo que acabamos de hacer Vamos bien Voy a pillarme esto Let's go Se puede Se puede Dejerba Please Espabila Que estás muy poco espabilado Si tienes tres cargas Y le lanzas la Q Si en el trayecto Le pegas el escudo Cuando la Q impacta Stunea Ojo eh En vez de Así no se pegan el stun Que buena esa eh Que buena esa Dios Vaya puta hostia Me ha pegado Este ítem Me está muy mamado ¿Vale? Esta mierda que me lleva El tío se quiere tirar A full a por mi ¿Vale? Obviamente Porque Yo le he tirado la ulti Estoy sin ulti Ella en nivel 6 ¿Vale? Se quiere tirar a fueguísimo Pero a fueguísimo Vale Una cosa que no he dicho De la Q Gente Eh Se reduce el CD Si mata el objetivo ¿Vale? Supongo que os habréis dado cuenta Pero bueno Lo digo ¿Cuánto se reduce? La mitad es ¿No? Si A ver Ahora mismo La Annie se está jugando support ¿Vale? En plan support Pues A pillar Pues a meter combos Gente Bastante estándar No sé si voy a aguantar eh Vale Si que aguanto Vale Pillo cosechita Bueno Es lo que hay Puedo baitear aquí Madre mía ¿En serio bro? Puedo baitear Pero si el Kayn Está en el blue Obviamente Pues no Hostia la lía ¿Se queda? Está pirado A ver No pasa nada Chavales Vamos un poquito Por detrás Pero Estamos bien Uf Me llama mucho Este ítem también En verdad Pero bueno O sea Es que el Leander Está fuerte Más que el Echo Pero bueno Tampoco pasa nada ¿Habéis visto que tiene una animación Que antes no tenía eh Gente ¿Cómo se nota? La gente de Riot Trabajando a tope Hostias Tanto Yasuo como Yone Han bajado el win ratio Gente Porque los dos campeones Están bastante por detrás Ahora mismo Joder No sé que estoy haciendo Con los minions De verdad Estoy full troll Pero full Vale Ahora Chavales Que ya es un poquito Más adelantado En el game Etcétera Lo que nos interesa Con Ani Es pusear Lo más rápido posible Y hacer Más otro Amin ¿Vale? Básicamente Cada vez que tú tengas la ulti Tienes que matar a un tío Es Eh Lo ideal ¿Vale? Obviamente No es tan fácil como suena Pero Pero vamos a intentarlo Mirad ¿Por qué estoy haciendo este camino? Porque yo acabo de ver Que el Udyr Se acaba de hacer el Heraldo O sea que obviamente No me lo voy a encontrar por aquí Vale Se van a liar a hostias Antes de que llegue yo ¿No? Perfecto Y no me voy a llevar Ni asistencia Ni nada Dejadme llevar Asistencia Please Uy Que majos ¿No? Me lo han dejado Tío ¿Por qué? No entiendo Pero ¿Qué ha pasado De este juego De repente? Fuck you Ani Ya decía yo ¿Qué dices? ¿De qué me he llevado el minion? ¿Estás troleando? Que no me he llevado nada No llego Tío Porque no tengo la ult Es que Bueno Podría haber tirado la W Al aire Si hubiese tirado la W Al aire Sí que hubiese podido Estás de coña Vale Un poquito Un poquito mis click Ahí eh Gente No llego No llego Tío ¿Estás de coña? ¿Estás de coña bro? Se da la vuelta Pero que fe Que fe Que tienes ¿No? Loco Para darte la vuelta Ahí No sé ¿Por qué no has seguido corriendo? O sea Yo estaba a un toque Pero obviamente Chavales Tenemos el El este De Ojo eh Creo que podemos pillar esto Incluso Buah Es que El osito Te da mucha ventaja Para pillar Plaquitas La verdad Vale Vamos Siempre me cuesta muchísimo Arrancar con todos los campeones Gente Siempre me cuesta muchísimo Pero ya estamos eh Ya estamos Llegamos pillado 6 carguitas Me ha hecho mucha gracia gente Me ha hecho un mazo de gracia En plan Hostia Me dejan la kill Que majos La hace Al siguiente Mensaje Fukuyu Ja 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 Es que Esto no es normal No es normal Gente baja En este En este juego Ay ¿Por qué me he puesto dos puntos en la E? Porque estoy tonto Básicamente Es Jugar mil millones de partidas A Yasuo Y ya Pues Por costumbre Subirte la E Sin querer Básicamente Uh Me da velocidad de movimiento Es la primera partida Que juego con Con el eco de Luden He jugado con muchos campeones AP En la preseason Pero Con eco de Luden Ninguno Vale Cuando salta la pasiva Me da velocidad de movimiento Ok Pues Vale Bueno Está aquí el Real Vale El Real Y el otro También Adiós Estando un toque Si si Ven por aquí Bro Voy a ver si le engancho aquí No se para que la va a ir Va a ir Ojo Igual le puedo enganchar Va Se lo lleva el Ase De nada Ase Jeje Habéis visto Gente Que interacción Más guay Yo me he tirado la E Y como el pavo Me ha metido un autoataque O una Q Vaya Le he devuelto daño Con la E Mía Que si tienes el escudo Y te pegan un auto O una Q Devuelves daño Y claro Le ha saltado el eco De Luden Está guapo Está bastante guapo Eso Está guapa la animación Del eco Me gusta Me falta mucho daño Aún Chavales O sea Creo que el eco Está guay Pero La falta de daño Es real A ver Que me voy a pillar Un barote Vamos Me voy a pillar Un barote Ahora mismo Gente O sea Voy a por el Rabadon En plan Full animal Full animal Vale Que suena Ah La serafín Que pesada eres Niña Eres muy pesada Es muy pesada Hostia Vale Worth Me echas una manita aquí Loco Nos llevamos una kill Pero habéis visto gente Tampoco merece mucho La pena liarse a palos Con la Annie O sea Es que Se nota Ahora mismo Es que está mucho mejor La Annie Support Pero bueno Al final es similar La verdad De hecho Es muy buen pick Si Si jugáis super Y os toca a mid Pum Que raro De pelotas Porque mid Lo quiere jugar Todo el mundo Es de lo que más se juega Cállate Serafín Joder Coño Estoy muy atrás Gente No quiero que me salte Y me mate Vale Básicamente Mirad que guapo Tira la E Solamente con la E Ya Lo petas Dios Los damage De locos 1200 Me da Me da para pillar las botas Y esto Uf Aquí me puede divear Gente Me puede divear Voy a pedir ayuda A ver si me viene El 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 Caín Es que tarda nada El Caín En venir Es la hostia Vale Vamos bien Chavales O sea Estamos farmeando Bastante decente O sea Es lo único Que hemos hecho Prácticamente En esta partida Farmear Como un puto loco Pillamos esto No 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 Ojo Uf Esto está muy Mamado Dios Está mamadísimo Esto Con Annie Este ítem Está muy mamado Si 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 Ni rabadón Ni hostia Chaval Este ítem Lo he visto Y está Muy puto Mamado Porque básicamente Esto Te hace que aumentes Un huevo El daño Del combo Vale Y porque no tiene nada O sea No tienes que hacer nada Dañar A un campeón O sea Hace que aumente El daño del combo Una puta barbaridad De hecho Lo que he visto La estrategia Que he visto Que no sé si hacerla Sinceramente Es que la peña Se compra ese objeto Dos veces O sea Lo compra una vez Palita en mítico No es coña Probarlo Si queréis Lo compra una vez Palita en mítico Y otra vez Pues para el combo ese O Me van a petar esto Chavales La forma de asegurar Que no fallas el stun Ni con la W Ni con la ulti Es Usarlo con la Q Vale Lógico Sobre todo Si jugáis Contra Yasuo Subiros la Q Vale En vez de la W Porque la Q O sea La W en vez de la Q Porque La Q Te la para Vale Dios Mamma mia Chaval El puto daño El daño Chaval Eh Habéis visto El cambio De daño Buah Ahí me llevo otra Me sirve Vaya puta hostia Le he pegado Con esto Mil de pasta Mil de pasta Gente Que cuesta mil Ese intent Chaval Que es poquísimo De verdad O sea Pero como Habéis visto Como hemos pasado De no pegar nada A Wansotear A Este tío What Que me estás contando Este campeón No puede ser Bueno Si es que No puede ser Tantos campeones Que no pueden ser Y son Madre mía Que me estás contando La puta hostia Que le he pegado Que he sido yo No ha sido el Caín Gente El Caín ha entrado después He sido yo Que tampoco voy tan fedeado O sea Voy bien farmeado Pero Farmeado No No Significa fedearse ¿Sabes? Voy aquí A ver si me da tiempo Voy tirando la E ¿Vale? Que me da mucha Uf Ok A ver No tengo ulti Gente Por eso no me quiero No me quiero motivar Ay Dios Estoy yendo Para el otro lado Gente Que por ahí Está todo el puto equipo Ese tío va fedeado Vale Voy a intentar escaparme Oh Vale Mátalo tú Mátalo tú Ni siquiera Ni siquiera me lo llevo yo Me da igual Me ha hecho mucha gracia El borde Gente A ver Vale Pillamos esto Eh Hacemos la estrategia esa De pillarnos esto dos veces Que está muy mamado Es que es mil de pasta Y aumenta tu combo Un huevo Pero un huevo ¿Veis? O sea Obviamente Luego que haces Lo vendes Al final ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto Solo te puedes hacer este objeto Y el mítico Pero el mítico Eh No nos lo podemos pillar ya Porque hemos pillado el otro ¿Vale? Buah Está mamadísimo Alan El chaval Es un Es un campeón Gente Lo de siempre Que tiene Boom Explotado Pero literal Además Sí Pero Ay Me gasté El stun Yo me Yo me iría Chavales Pero vamos De cabeza Dios Vaya Hostia Yo me iría Gente Aviso Avise Ani Ulti Listo Sí Que le acabo de pillar Bro Porque si no Se lo hubiese tirado el tirón ¿Tú qué crees? No Será culpa mía Que os metéis cuando no podemos Ese tío va muy fedeado El Udi Gente Voy a por esto O por el Zonia El Zonia nos vendría muy bien también Ah no ¿Qué coño? Si me iba a hacer la mierda esta otra vez Que sí Que sí Que me la hago Que me la hago Gente Que no es trolear Que no es trolear Que no es trolear De verdad He visto gente en competitivo Hacérsela En competitivo En plan Profesionales Gente Ya sabéis que ahora mismo No hay competitivo Porque estamos en Precision Bueno Sí que hay competitivo Pero quizá competitivo Que no No interesa tanto Es de locos La estrategia esta Gente Hacedme caso Ya tenemos pasta Para ello Voy 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 Estoy yendo Se estaba haciendo el solo Está puto loco Tiene que morir Ojo Ya estaría Y al morder No lo reventamos No sé si nos lo reventamos Te come A tomar por culo La Q no le llega A ver Vale Se lo lleva este tío Un lucky Pillamos esto De verdad O sea Estaba mago Hacedme caso Tu equipo te dirá Que estás troleando Pero bueno Tu equipo siempre te va a decir eso A ver Que no tengo el puto stun aún Joder Joder Pum Jajaja Jajaja Reventado Jajaja Es que además Gente La parte buena de esto Es que le inmoviliza Eh Le inmoviliza Gente Lo habéis leído ¿No? Jajaja No me sirve este objeto Pero vamos Gemete que te cagas Igualmente Tiene que ser con la ulti ¿No? Puede ser Vale Vamos a pillar esto Vamos full daño Estaba pensando Hostia Tú Que le empiezo a pegar a eso Claro Con el oso Estaba pensando Pillarme el abrazo El abrazo Gente Si que nos va a potenciar El daño Que tengamos Con el oso Y tal En plan El quemado Buah La E Chavales Está brutal Te da una velocidad De movimiento Bastante Mierda Que no tengo La madre Que me parió Oh Me salva el puto culo Mirad la velocidad De movimiento Que te da la E Que no tengo ulti Coño Pero muy buena Mi equipo Gente Buah Chaval Vaya combo Ahí hemos parecido Premades En plan Yo estuneo Loco Llévatelo tú Me llevo la carguita Tengo 15 cargas 15 cargas No está mal Vamos loca Esta skin Está brutal La del TFT Mirad ¿Cuánto porcentaje De velocidad de movimiento? 55 Estamos tontos 55 Que va decayendo Pero joder 55% Es una puta locura Si me vas a comer Mejor Para que no me mate Tu equipo Ojo Y el puto Tiverse Que cojones Se queda en el otro lado En serio Claro Tiene lógica Vaya mierda No lo sabía Que se quedaba En el otro lado Yo digo Te reviento la puta boca Pues va a ser que no Porque si se queda En el otro lado Y chavales Si no matamos nosotros A tres tíos No ganamos Os dais cuenta Que mi equipo Va un poquito Así De lado El caín Va un poquito mejor Pero los demás Bueno Este tío 2-5 1-6 La esa de afín Bueno No va tan mal Mi equipo Pero Me da la sensación De que o mato yo No mata a nadie Igual debería haber pillado Esto antes Gente Que lo otro Porque nos sirve mucho Contra el morde Contra los demás No Pero Contra el morde Ese daño continuado Puede ser Puede ser No llores Gerba 9-4 De ir Ojito Pues nada Voy a intentar No pegarme Contra el Contra el morde Nunca Chavales Porque no me renta Te has suicidado Un poco Es que estaba Solo ese tío 3 dragones Llevan Es que Jugamos un poquito Aleatorio Mi equipo La verdad ¿Has visto gente Que fácil Farmeamos con la E? En la hostia Estaba mal La E Y ahora mismo Ya farmeamos Que te da algo A ver El farmeo Que llevamos Está bien Está muy bien Gente O sea Nos está manteniendo En el game Llevamos 7-3 Estamos haciendo Una buena partida Lo que pasa es que No sé si Podré cargar esto Porque claro Es que Tener que cargarme A dos tíos Yo El counter Del morde Es intenso Es muy intenso Adiós Buah Pensaba que le iba a dar Jugó con mis sentimientos Este tío Que bien Lo ha hecho La La Diana Lo hizo genial Ahí Sabéis por qué ¿No? Porque ha visto Que acababa De gastar el stun Y ha dicho Voy a full Y casi me mata La pedazo Mierda Buah Cuidado Si es que Tienen la mierda Esa Pues A ver Le metí con todo Pero no la guansoteo Un poquito F Gente La dianita Se tiró el escudo Supongo ¿No? A ver si con el Travadon Chavales A ver si con el puto Travadon Ahora no tengo ulti Ojo Madre que me parió Dios Lo que mete ese También Vamos Si va 5 o 6 En el real Ni siquiera va tan bien Y pueden pillar Baron Bastante fácil ¿Cuánto nos queda Para esto? 1300 A ver Es lo de siempre ¿No? Chavales El caín Va demasiado agro Se ha muerto Muchas veces Es que hay mucha gente Que se muere Más o veces Están en Baron Yo creo Gente Están en Baron Fijo La E No te casta El stun ¿Vale? Hostia Que lo ha robado Sub Es el puto Es el puto Este pavo Muy bien Mi niño Vale O sea Ya me sirve Aunque Este fedeando Me sirve Al menos fedea Y se lleva kill ¿Sabes? Que siempre se agradece Me queda Nada 50 de pasta Gente 50 de pasta Igual me la juego Yendo hasta aquí Pero bueno Nada Me va aquí hoy Punto Gente Bueno Espera Lo pillo aquí Ya estaría Ya estaría Ya estaría Me he pasado Farmeando a full Este game Chavales Pero mazo 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 Ah no Coño Que son 1300 Vaya troleo Pensaba Pensaba que había visto 1200 Bueno eh Ojo La torre Muy bien Minions Siempre confié Vamos 7-3 Gente Joder Chavales Por favor Bueno gente Es que en realidad ¿Quién no sabe jugar? ¿Sabes? O sea en verdad No sé Lo único la build ¿No? Quizás Es que es un campeón Muy sencillo Es que no tiene mucho O sea Un poco Posicionamiento Intentar Rotar Mucho Gente O sea Ya os digo O sea Es que es una ulti De matar Peña O sea Es Para matar Peñita No es para otra cosa Eh No sé yo eh Si le renta al equipo Enemigo Ponesse a pusear Con Tanto super minion Aquí eh Ah puta que pario No gente La madre que os pario Yo estoy haciendo el puseo De llevarnos torres Pero claro Todo mi equipo se va a morir Really Esta torre la pillamos Igual es lo último que hacemos eh En nuestra vida Si Me deja vaquear Si Ay no sé que mierda Me voy a pillar Pero bueno Eh what De locos De locos Eludir Ja 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 Yo me he tirado Como un puto pirado Pero que me estás contando Sabes Me ha reventado Eludir 1600 Claro Si es que lleva 10 kills También Todo el mundo está fedeado En esta season Gente Eh Vale que iba a pillar No Iba a pillar el abrazo eh Pillamos el abrazo Chavales Que además me da Tanki Bueno pero no se No se usa Nada pues vendemos Este ítem eh Yo creo ya Vamos a venderlo ya ¿Cuánto te dan Por venderlo? No este no Coño Este Uff Pierdes 400 de pasta Es worth Yo creo que si eh gente Es una buena estrategia eh De verdad O sea se ha notado mucho Pillar eso Se ha notado increíble Gente Estáis muriendo Todos Please Me ayudáis aquí Porque no se si la puedo One shotear Y menos Sin el stun Me quedan 5 segundos Para ulti Se metía encima Igual me mata Ojo la mato El puto escudo De Del dragón Que también tienen Todos los dragones Gente Claro por supuesto Últimamente Los junglas Me ponen muy complicado Las partidas Muy Muy complicado Me lo ponen muy complicado Gente Lol Y me quita la homewards La puta que pario Vamos a palmar Este game También chavales Vamos a palmar Pero vamos Voy Buah Y es que tengo El oso aquí Gente Que lo llevo De paseo ¿Sabes? Vale Ya tengo el stun ¿Cómo? Si tenía el stun Gente Nada Palmamos Pero ¿Por qué no se ha Stuneado el real? Tiene Para quitar el stun Tiene para quitar El stun O algo Porque le tiran Stun Con la Q Pues nada Perdemos Jejeje ¡Suscríbete al canal!